¡Qué rico! En la plataforma digital como esta, Adonis TV Show y también en la emisora. Gracias por suscribirse, comentar, darle a la campanita, también por escribirnos al WhatsApp, 330-934-7758. Tenemos mucha información y estoy con mis compañeras, La Pitonisa y Jari Ramírez. Así es. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que lleguemos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Adonis TV Show. Feliz con la citación de parte del público, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. La verdad que estamos felices, señores, porque a la gente le encanta el proyecto. ¿Hoy le dedicas a qué precinto de la cárcel allá en Rhode Island? A todos, porque siempre hay muchos. A todos. Señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como dice Jari, feliz y contenta, señores, de estar compartiendo con todos ustedes. Y vamos a iniciar con una noticia que creo que al país le va a gustar. Cuente todo, al país. Sí, pues absorben justamente el gallero. ¿Cómo? Con conflicto de violencia de género, ya justamente archivan este expediente. Amelia, ustedes recuerdan la semana pasada, antepasada, que fue citada, pero ella como que no le estaba dando seguimiento a este caso porque ella está enamorada de ese otro. Es correcto. Ustedes saben que luego de este episodio en una discoteca, donde también se vio involucrada una muchacha que también salió comentando de que efectivamente él había golpeado a ella, pero ella fue la que empezó también con la agresión. Bueno, esto pasó al Ministerio Público, a él lo detuvieron, luego salió. Luego ellos, eso provocó que Amelia saliera del edificio rojo, ¿verdad? Y entrara entonces donde Cacuebló. Pues resulta que en este caso Amelia desistió de darle continuidad en el Ministerio Público. ¿Verdad? Y por lo tanto, ellos dijeron, bueno, vamos a continuar, como dice, ¿verdad? En las leyes tenemos que continuar investigando. Pues siguieron chequeando, se dieron cuenta de que faltaban evidencias y entonces, por lo tanto, desistieron. Entonces, hay un comunicado que dice así. ¡Lea! En un fallo reciente, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia ha absuelto al empresario Wagner Taveras Taveras de las acusaciones de violencia de género y agresión física en contra de su pareja, la comunicadora Amelia Alcántara. Atención prensa, ella se llama Estefanía. La decisión se basa en la falta de pruebas contundentes que respalden las acusaciones, las cuales no lograron superar el estándar de más allá de duda razonable. En defensa de Taveras, o sea, el gallero, para que ustedes comprendan, estuvo a cargo del reconocido nada más y nada menos que José Hoppelman, uno de los mejores abogados penalistas del país, gran amigo mío, quien presentó un argumento sólido y convincente, demostrando las inconsistencias y ocultamiento de pruebas por parte del Ministerio Público. Durante el juicio, muchachos, se evidenció que la supuesta víctima, Amelia Alcántara, había negado ser víctima de violencia en sus propias declaraciones públicas, donde explicó que el altercado se originó por una discusión relacionada con la atención que Taveras prestaba a otra mujer en un club nocturno, y por ahí María se va. Entonces, ok, vamos a darle ahora candela a él. No, no, es que no le vamos a dar candela, simplemente, un ejemplo, Amelia Alcántara retira todos los cargos, aunque ya el asunto sigue de la mano de la fiscalía, pero ya si Amelia retira los cargos, ya entonces no hay caso, como quien dice. No, aquí el amor pudo más. Ella del principio estaba apoyando a su pareja y siempre estuvo el primer día y lo negaba. Y fíjense que la prueba contundente era que ella dijera que había... Sí, claro, claro. Y no la... Ella dijo que no, entonces no hay pruebas. Bueno, pero esto tiene un nombre, esto es un síndrome, creo que es el síndrome de Estocolmo. Ajá. El síndrome de Estocolmo representa que una pareja que te agrede, bien sea física o bien sea verbal, o tipo emocional, psicológica, ¿verdad? Además, luego cuando ya intercede la justicia, ya la persona maltratada, ¿verdad? Por cualquiera de las ramas por las que acabo de explicar, lo niega. Dice, no, él era incapaz, él está arrepentido, bla, 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 bla. Esto es un patrón muy común, más en mujeres que en hombres, pero se ven en ambos sexos. Aquí la situación sería esperar el futuro, ver, mi amor, que esta situación no vuelva a ocurrir y que si sucede, no llegue a ser algo peor, ¿ok? Así que, Amelia, felicidades, mi vida, disfruta tu pareja. Es bonito que está. Lo tiene flaquito, lo tiene con dientes, lo tiene... Con amordas, con prendas y todo. Con la foto, pero bonito que está el gollo. No, ya va, lo tiene bonito con dientes, pero ya va, él era sin dientes, era fío. No, mi amor, lo que pasa es... Mira que ellos han aparejado. Ha mejorado mucho, sí, madre. Pero era gordito, le hicieron la cirugía bariátrica, le mandé... La caja de dientes. La caja de dientes, todo eso significa que ella lo está colocando en la mujer enamorada. Y no, y además, no hay que ser egoísta en cuanto hablemos de Amelia Alcántara. Amelia es uno de los muchachos, primero que no es egoísta, me consta. Se merece una pareja. No es egoísta, no es tacaña, le gusta compartir. Y además, Amelia... No, no, ¿verdad? ¿En serio? No, no, yo sé que a ella le gusta compartir. No, 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 hablo a nivel social. O sea, voy al paso y me explico para que no se malinterprete. Si nosotros tres salimos con Amelia, a Chimiá, a Tertulia, a Toma Nunca, a Fé, no sé qué, ella le va a pagar la cuenta. A ella no le gusta que le estén pagando cuentas a los pájaros. No. Ahora, si es un tigre con mucho dinero, es otra vuelta. Pero Amelia con sus amigos y amigas es sumamente nice. ¿Verdad, Gaby de Sangles? Bueno, mi vida, entonces felicidades para Amelia Alcántara, mi cielo, y seguimos con el contenido de Adoni TV Show. Y así como yo estoy feliz por Amelia, estoy feliz por DJ Adoni. Todos. Porque el pasado fin de semana, mi cielo, se realizó su concierto en Santiago, DJ Adonis y sus amigos. No, y en la gran Adriana de Cibao, no cualquier artista, y en este caso un tocadisco se presenta allí. Sí, y me encanta porque sobre todo en la promoción nunca mencionó a los invitados, que el público fue por Adoni, fue por él. Realmente, aunque en el momento que yo vi a Félix Cumbé, el marido de Sandra, ¿cómo se llama? ¿Por qué Crazy en algún momento lo dejó cantar? Espérate, el tema era de él. Harry, explícame eso, porque en el punto de Jessica, todo el mundo hablaba era de Félix Cumbé. Y yo expliqué que me parecía agradable, ¿verdad? Que DJ Adonis, un DJ joven, involucre artistas establecidos a música dominicana, en este caso música dominico-haitiana, ¿verdad? Que Félix Cumbé, o sea, pero es de generaciones pasadas. Y generalmente es que vivimos un momento importante, está pegadísimo. Estuvo Teodoro también. Hay que decir que participó La Perversa, cantó Jailín, Chimbala, Miriam Cruz, cantó también, creo que El Camarón, también El Alfa participó de esa noche en ese espectáculo. Ahí están las imágenes donde Félix Cumbé sube a cantar su tema, entonces Crazy, como hizo la adaptación de ese tema, él salió, mi amor, y no dejó ni cantar al pobre viejo. ¿Por qué hay que destacar que el tema, la gente que está pegado con Crazy, no, ese tema estaba sonando antes de esa versión con Félix Cumbé? Exacto. Porque él hizo un buen cepa a Crazy y en un momento lo cantó. ¿Tú quieres escuchar, Chimbala? Y se hizo el tema, no, no, no está ahí. Ah, no tenemos, porque todo el mundo habló de Félix Cumbé, un payaso así. Ay, hombre, no, eso se respeta, Crazy. Respete la generación, respete la trayectoria, hermano. Pero también, no solamente Félix Cumbé, mi amor, estaba molesto. Que mi amiga y hermana, la perversa, mi amor, estaba que se la llevaba el diablo. ¿Y por qué? Porque desde el principio parece que Díez Adonis le dijo a ella, usted va a ser la única mujer que va a cantar en el evento. Pues ella quedó loca, mi amor, cuando vio que iba subiendo Yailin la más viral con bailarines y todo, mi amor. Y cuando ella salió de ahí, me dicen a mí que eso fue un lío, que ella, mi amor, casi pare del pique. Mira, a mí me lo hizo mejor. A mí me estuvo explicando Rosa Marte, que estuvo en el concierto, y también Eric, el productor de El Punto, de Jessica. Me dijeron que efectivamente el show de La Perversa fue impecable, fue espectacular. Además de que tampoco nos sorprendió porque La Perversa tiene tiempo haciendo el trabajo bien. O sea, que ha evolucionado, que se ha destacado. ¿Qué más bien sorprendió que veamos a Yailin con un crew de bailarines y todo? Exacto, que haya crecido. Eso quiere decir que yo creo que esto puede ser, hay que darle la oportunidad, no hay que ser egoísta. A mí no me gusta la música urbana y sé por mí eso no existiera. Pero no hay que ser egoísta en reconocer que Yailin está haciendo el esfuerzo, que se nota que tiene a Rock Nation, una empresa de izquierda norteamericana detrás, que se están preocupando por esto. Y yo lo veo como un ensayo general para lo que pudiera pasar en el Prudential Center. La Perversa vimos que estaba emocionada con el cariño del público, ya no se esperaba que la gente la iba a recibir con esa ovación. Y de verdad, que a mí siempre me encantan los méritos que tiene La Perversa. Porque una muchacha, a pesar de estar embarazada, con unos movimientos, no deja de trabajar. Me encanta más que Yailin. Mira, no te digo una cosa, es carismática, dulce. O sea, ella tiene una luz propia que no hay que apagarla, o sea, de verdad. Y repito, yo no comparo La Perversa con Yailin. Yo creo que La Perversa ha demostrado muchísima más inteligencia. Tan así que se salió del contrato que tenía amarrado, reunió su dinero y logró su release. Así es. Eso quiere decir que ella está más ubicada, pero también hay que reconocer e impulsar y motivar a que Yailin también se faje en esto, porque Yailin tiene futuro. Ok. Vamos a ver a La Perversa y a Yailin. Aquí en Santiago. La única mujer. La única mujer. La única mujer. La única mujer que va a cantar en el concierto de Adonis. Sí. Unos momentos después. Me dicen que después de esa situación, cuando La Perversa se fue, se fue molesta, se fue aquí ya con DJ Adonis, porque lo que te digo, a ella le venden que va a ser la única mujer de ese evento. Y ella, mi amor, va, tú sabes, por onda, acabando. Cuando llega Yailin con todo ese aparataje, vestuario, bailarina y todo, ella quedó loca. No hay más nadie chismoso que los mismos bailarines. Eso se sabía. Esa es tucán. Esa es tucán porque los mismos bailarines se saben. Tú vas, mira, ¿quién te contrató a ti? Yailin o la perversa. Señores, yo estoy acostumbrado a ese evento así. Esto se sabía. Lo que pasa es que a lo mejor en el mundo, en la cabeza de La Perversa, pensaba que efectivamente pudiera ser la única. A lo mejor porque como Yailin tiene tantas restricciones. Y estaba fuera. Efectivamente, exacto, pero efectivamente se presentó. No fue la gran cosa, Yailin, hay que aplicarlo, pero cuando comenzó a bailar, es que cualquier cosa puede impresionar a esa fanaticada. Esa fanaticada se conforma con cualquier cosa, pero esa cualquier cosa por lo menos funcionó. ¿Tú quieres? Que cualquier cosa sea el público. Señores, dentro de ese evento, a mí me gustaron muchas cositas, pero una que no me gustó mucho fue ver a la madre de Crazy Design cuando él viene. Se lanzó como Doña Juana y la mamá del vino, baby. Él viene y se la presenta a DJ Adoni y ella, y DJ Adoni como que le dice, la suegra. Y ella le dice, no, mi amor, ninguna suegra. ¿Qué? Mi hijo está soltero. Ah, pero eso... Echándole como cuava a la Sandra Marrocado. No, te voy a decir una cosa. Si eso sucedió así como ustedes están diciendo, quedó en ridículo, quedó muy mal parado Crazy. ¿Por qué? Bueno, paso y explico. Si eso pasó así como tú dices, que DJ Adoni saludó a la doña y la doña dijo, ex suegre y todo lo demás, y Crazy, algún drama, empezó a llorar y agarró a la mamá y todo lo demás. Y que como que tenía mucho que no la veía y fue un montaje. Crazy, quedaste muy mal porque el amor de madre no se administra ni se compara con el de pareja. Entonces, por lo tanto, ahí quedó claro que siempre te importó más, por más de una década, Sandra Berrucal, que usted, doña. Vamos. Entonces, a eso, efectivamente, hay que prestarle mucha atención porque desde otra óptica se nota específicamente que él tampoco se sentía mucho por su mamá. Vamos a verlo. Ay, pero tú no estás fácil. No, porque es verdad. Crazy. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la vendeja? ¿Usted es la suegra más famosa de República Dominicana? ¿Qué es la ex suegra? ¿Eh? No, ese hombre ya me dio que tiene una cosita. ¿Por qué? Ay, aquí a Donnie. Claro. Y creo que esto es... El hombre me dijo... Ahí no damos cuenta cuando él viene y le dice, la suegra, qué sé yo, que ella le dice, la vieja, mi amor, que parece un aguacate. No. De verde. La ex suegra, mi amor, la ex. Esa fue la que hizo el trabajo para que haya a Felicumbe. Porque mira cómo llegó ella vestida. Pero ahora... De verde todo. ¿Cómo se llama la doña? Eh, no sé, te debes conocer. Yo, yo, ¿cómo se llama la doña? Doña, doña. Usted está ahí porque Sandra en el país. Sandra decía mamá, mamá, iris. Mamá, iris. Mamá, iris. Mamá, iris. Doña, iris. Doña, iris, mire, usted estaba ahí porque Sandra está fuera del país. No, pero yo... Usted estaba ahí porque... No. Porque Crazy votó a Sandra. ¡Vamos a abrazar! No, veo, mi amor,ってる instante. La de laренada por Marte. No, veo... No, veo... No, veo... No, veo...